En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, el mundo en el que vivimos, podemos decir que tiene el lenguaje completamente contrario a la misericordia divina. Cada una de las hermosas cualidades o características de la misericordia de Dios, la vemos al revés, en contravía, en nuestro mundo. ¿Me explico? La misericordia siempre tiene que ver con ese acercarse al que está sufriendo. Ese es el origen de la palabra misericordia. Es traer sobre mi corazón el dolor, la miseria, la necesidad de mi hermano. Eso es lo propio de la misericordia. Pero el mundo impone un lenguaje diferente, que es el lenguaje del egoísmo, el lenguaje de la indiferencia. El Papa Francisco nos ha enseñado varias veces el grave problema, la epidemia de indiferencia. La epidemia de indiferencia que está viviendo en nuestro mundo. Indiferencia significa no me importa lo que le pase a otro. Solamente miro por mí. Solo me preocupa lo mío. Entonces, un papá ya le da ese lenguaje o esa lección de indiferencia a los hijos. No tengo tiempo para usted. ¿Por qué? Porque mi descanso, mis negocios, mis cosas son las únicas que a mí me interesan. Ese es un lenguaje de indiferencia. Tristemente en nuestras ciudades encontramos que ese lenguaje también se impone. Hay mucho temor por la inseguridad. Eso significa que muchas veces cuando veo a una persona, un indigente, mi primer impulso no es servir, ayudar, levantar a esa persona, sino protegerme yo porque ese es el ambiente en la ciudad. Entonces, ¿quién sabe qué será? Tal vez está drogado, tal vez me va a atracar, tal vez me va a estafar. Se impone entonces un lenguaje de indiferencia. Fíjate, la misericordia es condescendencia, es abajarse para levantar al hermano. Pero el lenguaje del mundo es lenguaje de indiferencia. La misericordia nos invita a tener el corazón abierto. Mientras tanto, el lenguaje del mundo nos invita a ser astutos. No deje ver lo que usted quiere. No muestre sus cartas. Escóndase. Escóndase. Sea astuto, sea inteligente. Entonces, un cristiano, como somos los que estamos aquí por misericordia de Dios, un cristiano empieza a sentirse dividido entre los llamados del amor de Dios y el lenguaje práctico del mundo, el lenguaje que parece que sí funciona. Frente a la misericordia y la condescendencia de Dios, el mundo lo que propone es la indiferencia. Frente al corazón abierto, el corazón astuto. Y así uno va empezando a sentirse dividido. Uno va empezando a sentir que en el mundo se maneja un lenguaje y que pues Dios nos propone otro lenguaje. No es extraño entonces que muchas personas, incluso cristianas y católicas, empiecen a vivir una doble vida. En el grupo somos una cosa. En la comunidad somos una cosa. En la parroquia somos una cosa. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones sobre mi vida, entonces cambio de canal. Así como en la televisión hay distintos canales, entonces puedo pasar del canal de los deportes, por ejemplo, puedo pasar al canal de moda o al canal de la telenovela o al canal de otras noticias. Entonces, a veces nos volvemos así como cristianos que estamos cambiando el canal. Si se trata de bendecir a Dios maravilloso. Si se trata de un negocio que me va a salir, que es un negocio tramposo, es un negocio chueco. Entonces digo, bueno, si no hago esto así no me sale. Y entonces entra otro canal. Somos cristianos que vamos cambiando de canal. Eso le pasa a muchas personas. A muchas. Así por ejemplo, nos damos cuenta que incluso sacerdotes, he visto que les sucede eso. Hace poco en una comunidad religiosa que tiene una gran universidad, pasó ese asunto. No, resulta que pillan al rector con una serie de manejos raros de dinero, raros, raros. Que hubo que darle una plata adicional, un famoso, eso se llama soborno. Eso se llama soborno. Luego se le ponen nombres bonitos, ¿no? Hasta nombres dulces, por así suena la mermelada, ¿no? Pero eso es soborno finalmente, y eso es, eso es plata puerca. Y este sacerdote, dando plata puerca para que se logre tal contrato que le va a servir a la universidad. Y cuando lo confrontan y le dicen, usted sacerdote, mire lo que está haciendo. Oiga la respuesta, sacerdote. Porque de esto no se salva nadie. Oiga la respuesta. Es que en este país las cosas funcionan así. En este país las cosas funcionan así. ¿Qué quiere decir? Que ese padrecito cuando va a misa, entonces él tiene que hablar. Jesús quiere que seamos honrados, que seamos verdaderos, que seamos... Y ahí suelta toda su prosa y todo su discurso. Bueno, pero ya salí de la misa. Ahora sí el negocio, venga a ver. ¿Qué es donde toca firmar? No, que es que toca darle 800 millones al que consiguió el contrato. Bueno, preste para ver aquí. Otra misa. Jesús nos invita a la santidad. Otro cheque, otro cheque. Y empezamos a vivir en varios canales, en varias verdades. Y finalmente no sabemos quiénes somos. De esto yo les podría dar muchos ejemplos. Me dolió muchísimo el caso de una señora que yo la conocí como gran defensora de la vida. La vida. Derecho a la vida. Defensa de la vida. Contraria al aborto. Por supuesto. Por supuesto, como todo católico debe ser. Contraria al aborto. Marchas pro vida. Manifestaciones pro vida. Oraciones por los no nacidos. Esta es una de esas señoras que tiene su hogar, su esposo, sus hijos. Y el gran proyecto de su vida son sus hijos. Es decir, ver, crecer, prosperar, avanzar a sus hijos. Muy comprensible. Toda mamá quiere eso. Toda mamá. Todo papá, toda mamá quiere que los hijos lleguen más lejos. Y resulta que esta señora tiene una hija. Y la hija muy brillante, muy inteligente, muy bonita. No porque sea mi hija. Dicen las mamás siempre. No porque sea mi hija. Pero muy inteligente, muy despierta. Habla perfectamente inglés, español. Va avanzando en el francés. Cada vez habla mejor el francés. Porque ya el inglés se está perfectamente. Entonces, la niña tiene inglés, la niña tiene francés. La niña va avanzando. La niña va sacando una especialización. La niña quedó embarazada. La niña quedó embarazada porque la niña tenía un novio. Un novio de esos así bien bonitos. Un novio de esos que yo no sé cómo hacen, pero no engordan. Esos seres humanos existen. Hay gente que no engorda. Efectivamente no engorda. Bueno, el hecho es que el novio flaco la dejó gordita. Y entonces, esta señora, esta muchacha embarazada. El embarazo significa que pierde la beca para Francia. El embarazo significa que se dañó la especialización. El embarazo significa que esa carrera de esa muchacha, que eso iba como un avión despegando. Se dañó, se dañó la vida. Eso viene llanto, tragedia, gritos, acusaciones. El único que no grita es el novio porque se perdió. Se fue, se desapareció del mapa. Nadie sabe dónde está. Cerró el Facebook, cerró el Twitter, cerró el Pinterest. Se desapareció el novio. Queda esta muchacha, vea, brillante, bonita. No porque sea mi hija, pero bonita la muchacha. Da un pesar. Usted se da cuenta, hija, que usted se arruinó en la vida. Bueno, para hacerle el cuento corto, ahí sí se vale el aborto. Ahí sí se vale el aborto. El gran resumen es la misma mujer que defiende la vida en redes sociales. Y no sé cuánto, cuando le tocó a la hija de ella. Y cuando era la hija de ella, la que se iba a arruinar la vida. Entonces, ahí sí, hay que ver cómo solucionamos esto. Y solucionar esto significaba matar a un bebé, pues se mata a un bebé. Entonces, fíjense que nos volvemos cristianos desgarrados entre lo que el mundo nos propone y lo que Dios nos propone. Dios nos llama a una vida de santidad, a una vida de coherencia. Pero casi todo lo que Dios propone va en contra de lo que el mundo propone. Porque el mundo propone venganza. No se deje. Sea tonto. Usted se deja ahora, se la repiten. Usted tiene que desquitarse. El mundo propone venganza, propone astucia, propone mentira. Empezando, por supuesto, por nuestros grandes líderes. Nuestros grandes líderes son capaces de mentir, así, mirando a los ojos, mirando a la cámara. Por ahí anda un presidente de Colombia que mirando a la cámara dijo la ideología de género no entrará en el plan educativo colombiano. La sacan por esta puerta y la meten por la otra puerta. Y creen que uno es tonto por no decir pendejo. Y el que no es capaz de mentir mirando a la cámara, sin que se le acelere el pulso, le cambie el diámetro de la pupila o la tensión arterial. El que no es capaz de mentir, el que no es capaz de mentir, no sirve. No sirve para político. Si usted no puede mentir, no sirve. Y abiertamente se lo dicen. Yo no sé si alguno de ustedes ha tratado de ser político, les veo muy buena cara, pero algunos tal vez hayan tratado de entrar en ese mundo y rápidamente le hacen ver a la persona, mire, aquí usted no va a prosperar. Si usted sigue con eso, no va a prosperar. Así no es. Entonces le van enseñando a uno qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué comento todo esto? Comento todo esto porque nuestro tema es el reinado. ¿El reinado de qué? ¿El reinado de qué? No llegaron cansados, sin desayuno. Por ejemplo, estos de aquí, todos estos de acá no saben a qué vinieron. ¿Reinado de qué? ¡Cantan por la casa! Y estos de aquí, sordos, porque dije que hablaran solo los de allá y hablaron estos. Unos sordos, otros sin desayuno, pero todos llenos del amor de Dios. A ver, solo ustedes. El reinado de... ¡Cantan por la casa! Y entonces dice uno, ¿cómo va a reinar la misericordia? ¿Cómo va a ser el reinado de la misericordia? ¿Cuál reinado de la misericordia? Si lo que se impone es qué? Pisar fuerte, burlarse del pequeño, salirse con la suya, vengarse del que se la haga, mentir mirando a la cámara. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para tener ese mensaje? Reinado de la misericordia. ¿Cómo puede reinar la misericordia? Casi podríamos decir que lo que vemos reinar son otras cosas. La plata la vemos reinar, la trampa la vemos reinar. La violencia la vemos reinar. Nuestras ciudades se van llenando de todas estas lacras. Nuestras ciudades se van volviendo el reinado. ¿Pero el reinado de qué? ¿El reinado de qué? ¿Qué es lo que reina? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hoy, por ejemplo, aquí en Cúcuta, si nosotros miramos la realidad de la ciudad, si nosotros miramos lo que está pasando, que es exactamente lo mismo que miran nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que está reinando? Y nos encontramos con que lo que reina son otras cosas. Por ejemplo, reina la sensualidad. Entonces, ¿qué quiere decir que reina la sensualidad? Que una jovencita no piensa en primer lugar en las virtudes que necesita para ser buena profesional, buena esposa, buena mamá, en fin, lo que vaya a ser en la vida. No piensa en eso. Si no, como reina la sensualidad, entonces yo tengo que ser la reina de la sensualidad en mi cuadra, en mi barrio, ojalá, en mi sector, en mi ciudad. Y la reina de la sensualidad, ¿cómo es? La reina de la sensualidad tiene que tener talla no sé cuánto, otra talla no sé cuánto. Y entonces, lo único que interesa a las muchachas es darle culto a la reina de la sensualidad. Eso pasa aquí, pasa en otras ciudades de Colombia. En una ciudad donde estuve predicando hace unos meses, me contaba desconsolado un papá, me decía, no sé qué está pasando en la sociedad. Por supuesto que nosotros sabemos lo que está pasando. Pero decía, no sé qué está pasando en la sociedad. Nuestra hija llegó a los 15 años y le decimos, ¿qué quieres de regalos? Si quieres un paseo, si quieres una fiesta, si quieres no sé qué. Y ella no, una operación, operarse en justo una niña de 15 años. Quiere decir que ya están obsesionadas con que eso, eso es lo único importante. Y si no tengo tales medidas, si no soy la reina de la sensualidad, si no me visto de una manera provocativa, no tengo posibilidad de éxito social, no existo socialmente. Eso es lo que reina, la sensualidad. Entonces, ¿qué reina? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque para mí les digo una cosa, un congreso como este, esta lluvia preciosa de bendiciones, ¿sabe lo que es esto para mí? Yo no sé si ustedes lo miran de esa manera, pero yo soy aquí un visitante. ¿Sabe cómo lo miro yo? Yo miro esto, como un grito de batalla. Que en Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, se reúna un grupo de personas a decir, queremos que el Rey de la Misericordia sea un grito de batalla. Porque, mis hermanos, si salimos de esa puerta para allá, lo que reina no es la misericordia. Lo que reina ya le dije que es, la sensualidad, la venganza, el dinero, la violencia. Reina el que tenga un arma. Reina el que es capaz de producirle miedo al otro. Ese es el que reina. Ese es el que se impone. Ese es el que hace callar. Ese es el que se sale con la suya. Bueno, ¿qué llevamos hasta ahora, queridos amigos? Hasta ahora, hemos mostrado dos cosas. Primera, que todo cristiano, atento a su fe, se siente desgarrado entre el llamado de Dios y el llamado del mundo. Porque el mundo me quiere llevar por un camino totalmente distinto. Totalmente distinto. Eso es lo primero que hemos dicho. que hay una gran diferencia entre el llamado de Dios y el llamado del mundo. Segundo punto. Nos hemos hecho la pregunta, ¿quién reina o qué reina? Y vemos que reina dinero, poder, prestigio, mentira, violencia, sensualidad, soborno, venganza. Eso es lo que reina. Por consiguiente, reunirnos para hablar del reinado de la misericordia es verdaderamente un grito de batalla. ¿Es un grito de batalla o es un grito de locura? Probablemente nosotros somos una manada de locos que estamos apostando por el caballo perdedor. Quizás eso es lo que somos nosotros. Cualquiera que nos ve, pensemos en los grandes empresarios, pensemos en los jefes del narcotráfico, pensemos en las escuelas de modelaje. Esas personas que consideran que tienen las herramientas para el triunfo según los estándares de este mundo, esas personas nos oyen hablar de misericordia. ¿Y qué dicen? No, pues la escuela de los perdedores. Esta no es la escuela de Doña Rita, sino la escuela de Rosita. Y aquí lo que está es la escuela de los perdedores. A perder, a perder y a perder. Ese es el lema de ustedes, dicen ellos. Pero sabe una cosa. Nosotros tenemos razones para creer en el triunfo de la misericordia. Nosotros creemos que no es un invento, no es una fantasía, es una realidad, el reinado de la misericordia. Y si usted va siguiendo el hilo de esta predicación, estoy seguro que usted se hace una pregunta. ¿Dónde será que está reinando la misericordia? Porque en las calles, en el Congreso, en los juzgados, en los cuarteles de policía, como que no se ve mucho. ¿Dónde y cómo está reinando la misericordia? Esa es la pregunta que queremos resolver en este momento. Y ese es el corazón de esta primera enseñanza. ¿Dónde y cómo está reinando la misericordia? Porque nosotros, o somos los tontos más tontos, somos la escuela de los perdedores, o somos la vanguardia de la victoria de Cristo. Y para las pocas personas que están tomando apuntes, aquí como por ejemplo esta dama, que prácticamente es la única que me ha caído bien aquí de este grupo. No mentiras, usted estaba tomando también apuntes, solo que cerró el cuadernito, ábralo, a ver, eso, vaya escribiendo. Entonces miren, esta frase le sirve, ¿qué somos nosotros? ¿Somos la escuela de los perdedores o somos la vanguardia de la victoria de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Por qué es tan importante hacerse expresamente esa pregunta? Porque hay muchos cristianos, católicos que secretamente sienten que son la escuela de los perdedores. Y sabe una cosa, el corazón humano se cansa, se cansa de perder. Eso fue lo que le pasó al sacerdote de la rectoría de una universidad católica. Se cansa, él se cansó de perder, se cansó. Y entonces dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar? Con cuello, sin cuello, con hábito, sin hábito, lo que sea, ¿qué hago, qué hago para ganar? Pues para ganar hay que sobornar. Pues así es como se hacen las cosas en este país, pues ahí va el soborno. Se cansó de perder. Por eso es muy importante que usted se haga esta pregunta. ¿Usted pertenece a la escuela de los perdedores o usted es la vanguardia de la victoria del resucitado? Esa es la pregunta clave. Porque si usted secretamente se siente en la escuela de los perdedores, usted va al congreso un poquito, pues, por hacerle el favor a Rosita. Pobre Rosita, uno ve que trabaja y trabaja. Y ahí le ayudan los servidores. Por ahí hay otra señora que veo que también trabaja. O hace que trabajen los mentirosos y trabaja. Entonces, hay gente que va a estos eventos como por complacer, como por dejar, no, pues, sí, ya tanto esfuerzo, tanto que hacen, vamos, que caray, vamos, es una mañana, una tarde, eso se le da a cualquiera, vamos. Pero usted, ¿cómo se siente por dentro? Esa es la pregunta. Porque usted puede decir muchas cosas, usted puede hacer muy buena cara y sonreír, pero usted por dentro, ¿cómo se siente? Como cristiano. Imagínese su vida en cristiano, en cristiano. Y hágase esta pregunta, ¿yo cómo me siento? Como en la escuela de los perdedores. Yo me acuerdo que hace años estábamos dando un curso de formación cristiana en mi convento en Bogotá. Y una muchachita que en ese entonces tenía como unos 14 años dijo, yo no quiero volver, la llevaba obviamente la mamá, yo no quiero volver a esas clases de vida cristiana, yo no quiero volver a esa formación cristiana. Le pregunta la mamá, ¿y por qué hija? ¿Por qué eso? Si hayas hecho buenos amigos, si te has sentido bien, si te ha gustado, ¿por qué no quieres volver? Y dice ella, porque es que todas, oiga esto, todas mis amigas piensan distinto. y yo soy siempre la rara y todo lo que yo diga siempre se burlan. Y ya me cansé, me cansé mamá, me cansé de ser la rara, la distinta, todas a favor del aborto, menos yo, todas felices con el matrimonio gay, menos yo, todas felices con la eutanasia, menos yo, me cansé de ser rara, mamá, yo por allá no vuelvo. Ella sentía que no quería ser del equipo perdedor, porque los que propagan matrimonio gay hacen toda una campaña de marketing presentándolo como pensamiento avanzado, siglo XXI, somos progresistas, la humanidad avanzó, no nos quedemos en la Inquisición, esos horribles dominicos que no hacían sino quemar herejes, salgamos de esos dominicos y salgamos de la Inquisición. Entonces, uno se cansa, por eso es importante que hoy te hagas esa pregunta, como cristiana de la edad que tienes, cristiana jóvenes aquí como estas amistades, hay cristianos un poco mayores, hay cristianos de edad bien avanzada, mirando todo eso nos hacemos esta pregunta, ¿yo quién soy? ¿yo soy escuela de perdedores o yo soy vanguardia de la victoria de Cristo? ¿Por qué decimos vanguardia? Porque como vamos a ver en la segunda predicación, lo que sí es evidente, 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 es que el reinado visible del Evangelio, el reinado visible de Cristo, la victoria perfecta del Señor, eso sí claramente no está a la vista. Pero la pregunta es si nosotros, nosotros, en medio de esta oscuridad reinante somos chispas, chispas de la victoria de la luz. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿mechones que la tormenta apagó o chispas? que anuncian el día? Ambas cosas son pequeñas. Un mechoncito es pequeñito y da es como lástima, pero por eso dice la palabra de Dios que el Mesías no apagará el mechón humeante. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos mechones derrotados por la tormenta o somos chispas que anuncian la victoria del día? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero no para que me la digas a mí, porque claro, cuando uno está en este ambiente y sobre todo con esos cantos poderosos del Ministerio de Música, es que eso sí es poderoso. Con esos cantos esto aquí uno se siente Cristo, Cristo, luego usted llega mañana lunes usted llega a su clase de medicina y le dicen bueno, hoy vamos a hablar sobre métodos para hacer abortos y usted calla el nombre de Cristo. ¿Ven? Entonces lo importante es, no lo que usted diga simplemente aquí, lo importante es cómo se siente usted por dentro y el propósito de este congreso es que nosotros nos demos cuenta de que no somos claramente, no somos el ejército que ya puede reclamar su trofeo. ¿No? Estamos en medio de la batalla pero somos de los perdedores o somos la vanguardia de la victoria. Esto no se puede responder simplemente con el deseo, esto hay que mostrar hechos y eso es lo que vamos a presentar en la parte final de esta predicación. Basándonos en algo muy sencillo, algo muy sencillo, vamos a basarnos en que en tiempos de Cristo lo que parecía reinar tampoco era la misericordia. ¿Quiénes parecían reinar en la época de Cristo? Un mentiroso, intrigante, supersticioso y cruel llamado Herodes. Ese se llamaba de hecho el rey Herodes. ¿Quién más reinaba en tiempo de Cristo? El poder de las lanzas, las espadas, los insultos y la fuerza de los romanos. ¿Quién más reinaba en tiempo de Cristo? Una casta sacerdotal corrupta, astuta, llena de un lenguaje politiquero capaz de quedar viento en todo el mundo, particularmente con Pilate con Herodes. ¿Quién más reinaba en tiempo de Cristo? Los escribas que eran las autoridades académicas, eran las autoridades intelectuales de la época. Esos escribas se supone que eran los que reinaban. Es decir, nosotros somos los que sabemos y el pobre pueblo nunca entendía nada de la palabra. Esos eran los que se supone que reinaban. O sea que en la época de Cristo las cosas no estaban muy distintas de lo que vemos ahora. Quizás el nombre de los protagonistas, el tipo de vicios, la clase de crímenes establecidos era diferente, pero en realidad las cosas no eran demasiado distintas. Y entonces, ¿qué nos muestra Cristo en aquel momento y qué nos dice sobre el poder de la misericordia? Observemos una cosa, hagámonos esta pregunta, ¿cuál es el alcance por ejemplo de la violencia? ¿Realmente la violencia reina? Si nosotros miramos lo que se logra con la violencia, uno podría pensar que la violencia reina, pero Jesús dijo, el que mata a espada, a espada muere. Y realmente lo que vemos con la violencia y nos lo han dicho varias veces los papas, es que la violencia solo trae más violencia. O sea, el violento parece que reina, pero reina por un momento y muy pronto otro le cae encima y lo destrona y a un astuto le sale otro astuto y a un violento le sale otro violento y a una venganza le sigue otra venganza y al final todos son derrotados. Miren lo que pasa por ejemplo en esas mafias del narcotráfico ¿no? Yo lo mato a usted para quedarme yo solo con todo pero después de que he eliminado a ese otro me mata a mí para quedarse con todo y después otro mata a ese para quedarse con todo esa fue la historia de los grandes carteles de la mafia del narcotráfico en nuestro país esa es la historia miserable de Escobar y de los Rodríguez Orejuela y de toda esa gente cada uno va matando al otro y la gente tiene hasta conciencia de eso el jefe militar de las FARC durante mucho tiempo el llamado Mono Jojoy él decía abiertamente a mí me van a matar antes de los 40 cuando cumplió los 40 y no lo habían matado dijo bueno de aquí en adelante son horas extras y lo mataron unos pocos años después debía tener unos 45 entonces miremos el rastro de sangre de la violencia y nos preguntemos si eso es realmente victoria pensemos en lo que están haciendo los clanes del narcotráfico en el papel internacional en el escenario internacional y lo que está haciendo el narcotráfico por ejemplo en nuestra ciudad los problemas esos de distribución y de microtráfico y preguntémonos quién es el vencedor ahí si a todos tarde o temprano los matan quién es vencedor ahí y uno responde ahí no hay vencedores ahí solo hay derrotados o sea que la victoria que parece que se logra con la violencia es una victoria falsa porque es una victoria hasta que otro más fuerte le dé el derrotazo a mí la victoria que se logra con la traición es una victoria falsa porque muy pronto otro me hace lo que yo mismo hice y esa es la historia de buena parte de nuestros políticos en este país y en otros países para lograr montarme en el poder digo una cantidad de mentiras y luego se sube otro que dice otras mentiras más inteligentes y luego a unas mentiras les vencen otros entonces al final todos son derrotados las victorias que provienen del pecado son victorias efímeras además el que pretende imponerse aplastando a otros en el acto mismo de aplastarlos los vuelve fuertes por el odio por el resentimiento donde quiera que esté ese señor llamado Fidel Castro donde quiera que esté donde quiera que Dios haya dispuesto que esté y no estamos cultivando odio hacia él de hecho estamos orando por esa persona en cuanto persona humana porque hay que orar por todos por todas las personas humanas pero donde quiera que esté ese señor él tiene que saber que hubo gente que bailó de alegría cuando se murió eso no es vencer eso no es vencer que tú te impongas y que tú lleves al paredón un poco de gente y que tú asesines y encarceles para que después para que después lo que tú quisiste imponer se deshaga como azúcar en el agua y la gente baile de gozo porque tú te moriste eso no se llama victoria entonces al corazón humano se le puede traicionar se le puede violentar se le puede mentir al corazón humano se le pueden hacer esas cosas y lo mismo pasa con el asunto de la sensualidad me llamó mucho la atención y me llenó de tristeza el caso de una mujer esto me sucedió en Estados Unidos estaba en una crisis matrimonial espantosa y entonces la manera de ella recuperar a su esposo era a base de cuchillo pero no amenazándolo a él sino cortándose ella o sea haciéndose todo tipo de operaciones me tengo que hacer la liposucción me tengo que aumentar el gusto tengo que aumentar la cola tengo que ponerme bonita después de que metió no sé cuántos millones en todas esas operaciones siempre resultó que el esposo quería más a otra y terminaron separándose es decir que si tú puedes entrar en la competencia puedes entrar en la carrera a ver quién saca más gusto a ver quién muestra más seno tú puedes entrar en esa carrera pero entrar en esa carrera ya es una derrota ya es una derrota porque el mismo cirujano que te hace las operaciones a ti se las hace a las otras el mismo cirujano que te hace la operación a ti que está tratando de conservar a tu esposo a base de piel le hace la operación al amante que ganó a tu esposo a base de piel es así de cruel entonces la victoria no puede venir simplemente a base de cuerpo a base de curvas a base de senos a base de nalgas la victoria tiene que ser otra cosa los hogares estables el amor verdadero no puede venir de ahí y no crean ustedes que la victoria va a venir por otro camino en el que lamentablemente se meten algunos cristianos que es el camino de la brujería que es el camino de la superstición que es el camino de las invocaciones un amigo mío muy querido muy querido gran cristiano de esas personas que tú sientes que te predican primero con el testimonio antes que con la palabra un día me llama y me dice necesito su ayuda mi mamá está muy grave está muy enferma y está en una angustia terrible la mamá de él trabajó la mayor parte del tiempo como pitoniza invocando espíritus y lo que ella sentía a medida que se iba llegando la hora de la muerte era que el demonio venía a reclamar lo suyo eso era lo que ella sentía y no había quien le quitara esa angustia encima entonces vamos a llamar victoria a eso utilizar la brujería lo vamos a llamar victoria sabiendo que el demonio tiene buena memoria para buscar reclamar lo que considera suyo por supuesto que siempre es posible romper siempre es posible romper esas ataduras del demonio pero yo esa muerte no se la deseo a nadie yo fui uno de varios sacerdotes que fuimos a ver a esa señora tenía una mirada como de loca no lograba encontrar paz muchos oramos por ella pero su muerte fue horrible por supuesto yo sigo deseando que se haya salvado pero muertes horribles que yo haya visto la de esa mujer porque ella no podía quitarse de la cabeza el demonio viene por mi el demonio viene por mi el demonio viene por mi porque yo le he hecho muchas promesas vean eso es victoria eso es vencer eso es vivir bien la vida por supuesto que no entonces dése cuenta que esas victorias que el mundo predica aunque son ostentosas y aunque siempre han sido así muy visibles son falsas son victorias falsas eso es mentira son victorias falsas eso son y así fueron en tiempo de Cristo bueno ya hemos dado un paso más primer punto a mi me gusta hacer resumenes primer punto el cristiano se siente desgarrado porque el mundo te dice una cosa Dios te dice otra cosa la comunidad te quiere llevar por un lado tus amigos del mundo quieren llevarte por otro lado segundo tenemos que preguntarnos a fondo a fondo a fondo si en lo más profundo de nuestra conciencia nos sentimos como perdedores o sentimos que ya somos la vanguardia de la victoria de Cristo tercero tercer punto cual fue lo que acabamos de decir es verdad que el mundo presenta muchas victorias pero esas victorias en el fondo son mentira son victorias pero son victorias falsas duran por un momento lo dice el salmo refiriéndose a las riquezas a los que ponen su confianza únicamente en las riquezas de este mundo dice vi a un rico que prosperaba volví a pasar y ya no estaba lo busqué y no lo encontré el que pone su confianza en las riquezas es así volví a pasar y ya no estaba donde están los famosos como acaban los famosos como acaban los mujeriegos pocas personas tienen un final tan miserable como esos que creen que pueden con todas que cosa tan triste esa porque el declinar del hombre mujeriego es una de las cosas más deprimentes que hay mientras tiene algo de atractivo mientras tiene algo de encanto todavía puede hacerse la ilusión de que lo aman a él pero muy pronto tiene que darse cuenta que la persona muy concretamente la mujer que se le acerca no lo ama a él y eso es espantoso ese tener que decirse mentiras sabiendo esta mujer no me ama a mí a mí no me ama ama mi plata ama lo que yo le puedo dar ama las joyas ama la ropa ama los perfumes ama los paseos pero a mí no me ama y eso significa que me va a dejar y efectivamente lo deja y sigue y sigue la historia del mujeriego y al final acompañado porque a mí me tocó a mí me tocó auxiliar en sus últimos momentos a un personaje que fue muy famoso en la radio de Colombia por supuesto no diremos el nombre un personaje que en su época fue muy famoso locutor cortizadísimo hombre de farándula las reinas de belleza le pedían tomarse fotos con él qué tipo tan famoso qué hombre qué macho el macho siete machos voy a visitarlo estaba bonizando solo por supuesto todas las bonitas ya le habían sacado toda la plata que le habían podido sacar solo en una casa sucia apestosa me acuerdo que tuve que entrar a la cocina había losa ahí como de 15 días amontonada una enfermera contratada contratada por él que lo cuidaba unas horas para dar sus medicinas y sus no sé cuántas cosas y llegan las 7 8 de la noche y la enfermera sale ya cumplí mi contrato y queda este tipo solo con su miseria y con el hedor de su casa esperar la muerte o sea o sea que el mundo da victorias claro que da victorias claro el mundo da victorias pero las victorias que da el mundo son falsas ese es el tercer punto y entonces ahora buscamos cuáles serán las victorias verdaderas cuáles son las victorias verdaderas y nos acercamos a la persona de Cristo para que se sepa que cuando nosotros hablamos del reinado de la misericordia no estamos haciendo pajaritos en el aire no estamos hablando de fantasía mire la misericordia de nuestro Señor Jesucristo mire esto que es lo que realmente necesita el corazón humano mire el corazón humano necesita 5 cosas 5 cosas necesita un espejo para conocerse necesita un bálsamo porque está adolorido del camino necesita una medicina para curarse necesita un nuevo lenguaje para entenderse y para abrir puentes con los hermanos y necesita una casa el corazón humano necesita este tipo de palabras estas palabras de donde las saco estas palabras las saco como reflexiones a partir de textos de la Biblia y vamos a verlos o a repasarlos rápidamente primero el corazón humano necesita un espejo porque uno no se ve a sí mismo todos queremos cambiar a los demás pero no nos miramos a nosotros mismos la esposa quiere cambiar al esposo que sea así 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 y así y él está pensando si mi esposa fuera así así y así y cada uno está luchando por manejar al otro y por eso muchas veces la vida de pareja se convierte en un conflicto de poder y por qué queremos manejar al otro porque queremos acomodarlo a nuestros gustos los papás quieren acomodar a los hijos para que sean exactamente lo que yo quiero que sean para que continúen mi imperio para que continúen mi negocio para que sean lo que yo quiero que sean los hijos quieren manejar a los papás para que se conviertan quizás únicamente en proveedores y que no cansen no molesten entonces necesitamos un espejo un espejo donde empezar a mirar a fondo quienes somos en realidad para darnos cuenta que es lo que tiene que cambiar en nosotros y Jesús en muchas parábolas lo que les dio a sus discípulos a sus oyentes fue espejo quiero recordar un par de parábolas acuérdate la parábola del buen samaritano la parábola del buen samaritano como todas las de Cristo es un espejo o mejor es un juego de espejos porque yo puedo mirar en esa parábola quien soy yo tal vez la vida me ha robado mis alegrías mis esperanzas y tal vez la mejor manera de describir lo que yo soy es ese hombre que fue atracado y que quedó ahí tirado ese soy yo el que está ahí tirado ese soy yo es posible o es posible que yo me vea en el atracador que ha abusado de otros yo he pasado por la vida explotando la gente aprovechándome de la gente exprimiendo la gente mientras me servían de algo o tal vez yo soy aquel sacerdote o levita que ve el dolor pero dice bueno yo no yo no soy el llamado a resolver esto eso que lo resuelva la policía eso que lo resuelvan las hermanitas de la caridad eso que lo resuelva otro esto no es conmigo entonces las parábolas de Cristo son maravillosos espejos donde si uno sabe leer uno se encuentra ahí y continuamente uno está aprendiendo a conocerse uno está viendo quien es uno Cristo nos cuenta la parábola de un rico un rico que tuvo una gran cosecha y entonces dijo ahora que haré con esta gran cosecha ya sé lo que voy a hacer voy a derribar los graneros voy a construir otros más grandes y cuando todo esté amontonado me echaré y diré alma mía disfruta come bebe tienes bienes asegurados para muchos años no seráis en mi casa ese rico no pensaba en nadie más para él no existía dolor en esta tierra para él no existían pobres ni enfermos para él no existían discapacitados o ancianos para él solo existía él mismo y solo pensaba en su 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 futuro su seguridad su placer no será que ese soy yo no será que ese soy yo no será que esa ha sido mi vida pensar y asegurar lo mío y como termina la parábola le dice Dios a ese rico hoy te pedirán la vida lo que has acumulado de quien será impresionante impresionante esa parábola para preguntarse uno oiga lo que yo he acumulado de quien será de quien será esa es una gran enseñanza entonces Cristo llega a nuestra vida con esas parábolas Cristo llega a nuestra vida con esos espejos los espejos de su predicación los espejos de su enseñanza a veces los espejos que nos presenta Cristo son casi bofetadas que nos despiertan de nuestra mediocridad y de nuestra negligencia piensa por ejemplo lo que sucede cuando Cristo es abordado por unos delegados de unos enviados de un centurión romano ustedes conocen el texto y el centurión dice no es necesario que vengas a mi casa mándalo con tu palabra eso basta y mire lo que dice Cristo en Israel no he encontrado tanta fe como una bofetada cual es la fe que ustedes tienen que cualquier romano les gana a ustedes un romano un pagano le gana a usted que duro que duro que fuerte entonces la palabra de Cristo el ejemplo de Cristo las parábolas del Señor los santos de Cristo que son como páginas del Evangelio a lo largo de la historia humana son espejos que nos cuestionan espejos que nos cuestionan cuando uno mira por ejemplo el caso de un Francisco de Asís Francisco de Asís tuvo un papá con todas las características del que es capaz de traumatizar a cualquiera un papá agresivo tirano manipulador ese fue el papá de Francisco de Asís si mi papá fue de esa manera Francisco de Asís se convierte en un despertador para mí porque entonces yo digo bueno pero mire a donde llevó Dios a Francisco mire a donde lo llevó y entonces ¿dónde estoy yo? entonces el primer acto de la misericordia que Cristo hace con nosotros es que a través de esos espejos nos va mostrando quienes somos nosotros porque mientras uno mantenga el dedo acusador y mientras uno esté pensando que los problemas solo están afuera uno no cambia mientras uno no empiece a mirarse a sí mismo nada cambia mientras la esposa esté pensando el día que él cambie yo veré que hago y él está pensando el día que ella cambie yo veré que hago y así nadie cambia y así se destruyen hogares por eso lo primero es el espejo lo primero es empezar a recapacitar uno sobre qué es uno quién es uno qué ha hecho uno con su vida luego vamos a comentar en nuestra otra enseñanza sobre ese tremendo espejo que es la cruz la cruz de Cristo como en la cruz de Cristo uno llega a descubrir la realidad de lo que uno es y ahí baja el copete y ahí baja el orgullo y ahí baja la soberbia y ahí baja la venganza y ahí dice uno yo también tengo que cambiar entonces el primer poder de Cristo la primera expresión de la confasión de Cristo es derramar luz sobre nuestros ojos llevar claridad a nuestros ojos para que empecemos a ver que somos pecadores que somos necesitados en Apocalipsis capítulo 3 usted se encuentra un mensaje del Señor a la iglesia de Sardes Sardes es una ciudad antigua en lo que hoy es Turquía y Sardes es una comunidad cristiana a la que le escribe el Espíritu Santo y es impresionante lo que le dice el Espíritu a Sardes le dice tú crees que estás vivo tienes nombre de vivo pero estás muerto y tú crees que ves y oyes pero estás ciego y estás sordo entonces fíjate como lo primero es eso darse uno cuenta que uno ha estado muy ciego y darse uno cuenta que uno ha estado muy sordo hemos estado ciegos a las maravillas de Dios hemos estado ciegos a las necesidades de los hermanos hemos estado sordos al clamor del Espíritu Santo y hemos estado sordos a los gemidos de dolor de nuestro prójimo hemos estado sordos y ciegos como los de la iglesia de Sardes y cuando llega esa palabra cuando llega esa palabra cuando llega ese espejo entonces vamos bajando la agresividad vamos bajando el orgullo mi experiencia de ya casi 25 años de sacerdocio es prácticamente oígame lo que le voy a decir prácticamente toda crisis matrimonial se puede solucionar prácticamente toda con los dolores con los problemas con las infidelidades con los insultos todo todo se puede superar y no soy un loco optimista todo se puede superar pero hay que empezar por aquí hay que empezar por este espejo mientras la persona solamente tiene este disparo es que usted y usted y usted y a mí se me habían dicho que usted mientras la persona esté en esa actitud no hay nada que hacer el día que uno suelta ese caparazón el día que uno quita esa armadura el día que uno dice yo 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 tengo responsabilidad yo ese día empiezan a cambiar las cosas ese día entonces ese es el primer acto de la misericordia cuando Cristo empieza a derramar esas gotitas de luz esto es una lluvia no entonces las gotitas la lluvia empieza por gotitas gotitas de luz y esas gotitas de luz son las que me están haciendo ver yo tengo responsabilidad yo no he hecho lo que yo hubiera podido hacer yo he fallado muchas veces yo siempre he esperado que los demás cambien me he llenado de derechos y se me han olvidado mis deberes a los demás si les veo los deberes y no les veo los derechos por ahí empieza esa es la primera el espejo segundo necesitamos bálsamo de consuelo y esto también nos lo da Cristo y esto también lo muestra Cristo bálsamo de consuelo es que mira bálsamo de consuelo es tan bello bálsamo de consuelo es sentir que tu dolor empieza a aliviarse es el alivio es el alivio para ese dolor y hay algo muy extraño en el corazón humano las heridas pueden ser muchas las infecciones pueden ser muchas las cicatrices pueden ser muchas pero solo hay un bálsamo que verdaderamente empieza a traer alivio y es el amor no cualquier amor el amor que viene de Dios esa esa es la segunda tanda en esta lluvia primero dijimos gotitas de luz luego viene una llovizna una llovizna suave como cuando ha habido un tiempo de sequía y uno ve esos campos esas siembras uno las ve que dan pesar y de repente empieza a caer como esa llovizna y a uno le parece que casi se escucha a las matitas diciendo hay gracias gracias y se van levantando y van recuperando un poquito su color la llovizna la llovizna es ese bálsamo de consuelo ese bálsamo donde Cristo nos está diciendo venid a mí venid a mí los que estáis cansados y agudiados ¿a dónde vas tú con tu dolor? ah pues yo me voy a una taberna me meto tres, cuatro, cinco botellas ¿y cómo quedas después de eso? peor peor de como estaba ¿y usted qué hace? ¿usted qué hace con su dolor? ah pues yo cuando estoy así mal, muy mal pues tengo un amigo por ahí que me espera por allá en la esquina y él vende unos sobrecitos y uno prende eso y lo va lo va chupando y a uno le olvida todo, todo, todo y uno siente que navega uno hace un viaje pero eso es extraordinario maravilloso ¿y cómo quedas después de eso? peor y así podríamos hablar de todos los vicios del sexo irresponsable de la prostitución así podríamos hablar de todos por eso Jesús nos dice venid a mí Jesús nos está diciendo vengan a mí porque el consuelo que da Cristo no es el consuelo falso que da la bebida el consuelo falso de la bebida cuando termina te deja peor lo hermoso del consuelo que da Cristo es que en primer lugar no termina pero aunque decline no deja ese sabor amargo ni ese sabor de traición entonces ahí viene el bálsamo y cuando yo siento que Cristo me recibe me consuela me alivia y no me recrimina cuando yo siento que Cristo me trata así en ese momento Él se adueña en mi corazón ahí empieza el poder de la misericordia ahí es donde se experimenta por primera vez el poder de la misericordia en el alivio el espejo el espejo es un poquito duro las parábolas a veces son así duras y a veces uno se siente realmente un inicuo pero pero cuando llega ese alivio cuando llega ese consuelo cuando uno siente cuando uno siente lo que sintió aquella pecadora le pregunta Jesús nadie te ha condenado yo me la imagino a ella con los ojos a la tierra mirando al suelo diciendo nadie Señor y le dice Jesús yo tampoco te condeno usted se imagina escuchar eso yo tampoco te condeno claro le dio después la recomendación no la orden vete no peques más pero centrémonos en ese momento de alivio en ese alivio en ese bálsamo ese es el poder de la misericordia ese es el reinado de la misericordia y si usted quiere que la misericordia reine en una persona lo más importante es que tenga esa experiencia la experiencia la experiencia del bálsamo de consuelo la experiencia del alivio la experiencia del descargar nos dice el apóstol San Pedro descarguen en él todas sus preocupaciones descarguen en él descargue suelte suelte eso descargue ¿cuánto tiempo lleva usted cargando ese piano? descargue descargar sentir alivio parecido a ese alivio es el tercer punto la medicina la medicina ya me pone en camino de recuperación el alivio es apenas como un abracito ay pero la medicina ya me pone en camino de recuperación ustedes no han conocido personas que han repetido una dos tres cuatro cinco siete diez veces el mismo usted no tiene por casualidad una amiga que tenía por ahí un novio que no servía para nada finalmente rompió con él y se consiguió otro peor usted no tiene por ahí un hijo de esos que andan malas compañías con una pandilla detestable finalmente deciden pasarse a otra ciudad y como si tuvieran radar inmediatamente se encuentra con la pandilla del sitio y otra vez peor la medicina que nos da Cristo que es la medicina de Cristo es el comienzo de su verdadera victoria en nosotros entonces esto empieza con gotitas de luz después viene una llovizna de consuelo llovizna de consuelo después que viene después ya viene la lluvia de la salud que Dios trae a mi que es cuando ya él me enseña como hacer para no recaer donde lo vemos en la Biblia Juan capítulo 4 el pasaje de la samaritana ahí lo vemos ahí vemos a nuestro señor jesucristo dándole medicina a esta mujer cuántos maridos llevaba ella siete y el que tiene no es tu marido una y otra vez repitiendo lo mismo tropezando con la misma piedra abriendo la misma herida una y otra vez cuánto duele eso por favor imagínese una persona que tropezó se fracturó el dedo chiquito el pie el meñique lo llaman también algunos se fracturó el dedo pequeñito bueno ya lo lograron curar va saliendo del hospital otra patada vuelve y se lo fractura otra patada vuelve y se lo fractura imagínese lo que es eso eso es lo que mucha gente hace con la vida una y otra vez volviendo a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo la Biblia llama eso de un modo espantoso vuelve el perro a su vómito así lo llama la Biblia entonces que hermosura que hermosura cuando llega Cristo con su medicina como llegó a la samaritana mira con que delicadeza le habla Cristo si conocieras el don de Dios ya no tendrías que estar buscando en el mismo post ya no si conocieras el don de Dios que hermoso es Jesús que hermoso es Jesús a ver un aplauso chiquito a Jesucristo por favor pero bien bello es hermoso ese aplauso ese aplauso toca así pequeñito porque todavía no hemos llegado al final de la lluvia gotitas llovizna y lluvia vamos en la lluvia y que es lo que llueve sobre ti la medicina de Dios entonces ya tú empiezas a decir yo ya no voy a repetir lo mismo por eso la samaritana tuvo un cambio y por eso la samaritana fue a decirle a la gente aquí hay uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será este el mesías ya ya cambió ya ya cambió la medicina ya la hizo diferente lo mismo sucede con otros personajes que vamos a mencionar Cristo que me da me da un nuevo lenguaje porque es tan importante esto del lenguaje esto del lenguaje es muy importante porque la primera prisión que usted tiene no es de barrotes es de palabras escriba que le sirve muy bueno que le impactó la frase la primera prisión que yo tengo no son los barrotes son las palabras cuál era la palabra que tenía apresado a Mateo soy un publicano publicano que significa un desgraciado sin alma que explota a los más pobres que no tiene amigos y que un día se condenarán al infierno eso es lo que significa publicano porque eran los que cobraban los impuestos para los romanos ese era Mateo ese era saqueo lo que te mantiene encadenado son sobre todo las palabras las palabras son la gran cadena de tu corazón a cuantos niños a cuantas niñas no las han encadenado los propios papás ay Dios que si es mucho inútil no papás jamás hagan eso jamás tú le sueltas una palabra de esas a tu niño a tu niño y la encadenas esa palabra le queda aquí como un cassette que se le repite y se le repite soy inútil soy inútil soy inútil me acuerdo la historia triste de una muchacha que se fue a confesar tenía dos hijos con dos hombres diferentes y bueno ella se va a confesar y cuenta su historia y usted sabe que a veces la gente en la confesión necesita desahogarse para uno como sacerdote es difícil cuando tiene varias personas para atender pero ese día gracias a Dios se podía escucharla sin problema y empieza a hablar y dice cuando yo tenía 14 años yo fui a una fiesta como mi papá no me daba permiso fui donde mi mamá y con el permiso de mi mamá y sin consultarle más a mi papá me fui a esa fiesta cuando llegué a las 12 y media recién pasada la medianoche me recibió mi papá y lo primero que me dijo es yo no quiero que mi hija sea una cualquiera mire el insulto que le dijo a la niña la niña no había hecho nada esa noche pero quedó encadenada por esa palabra yo no quiero que mi hija sea una cualquiera vamos a suponer que el nombre de él por supuesto los nombres son cambiados vamos a suponer que el apellido de él fuera digamos yo no quiero que el apellido González se manche con una cualquiera que anda por ahí de los bares a los bares y la niña no había hecho nada de eso pero este llegó con una ametralladora solamente porque ella se había burlado pensaba él de la autoridad de él y empezó de ahí en adelante empezó a tratarla así cualquier cosa que ella iba a hacer iba para una tienda iba para lo que sea pero no se demore cuidado se va a ver con el mozo y la niña no tenía nada las palabras encadenan cuidado con las palabras cuidado con las palabras usted con las palabras puede hacer muchísimo bien pero usted puede encadenar a una persona y liberar a la gente del lenguaje es una de las cosas más grandes de la misericordia a mí me impacta el caso de saqueo Lucas capítulo 19 que lo tuvimos no hace mucho en la liturgia cómo miraba la gente a saqueo cómo hablaba la gente de saqueo ese es el desgraciado ese es el explotador ese es el publicano ese es el maestro de criminales esos eran los términos para los cobradores de impuestos en la época cómo le habla a Cristo a saqueo quiero quedarme en tu casa quiero ser tu huésped y le dio un nombre nuevo tú eres el anfitrión del profeta de Nazaret toda la vida saqueo había sido quién el desgraciado el explotador el criminal el publicano el que va para el infierno Cristo le dio un nombre nuevo pero un nombre poderoso tú eres el anfitrión del profeta de Nazaret de hoy en adelante tú puedes decir que hospedaste al Mesías y eso le cambió la vida completamente a saqueo entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el nombre nuevo que esa es la obra grande de la misericordia Dios tiene un nombre nuevo para ti y qué hermoso que tú lo pudieras descubrir hoy cuál es el nombre nuevo que Dios tiene para mí qué belleza que tú lo pudieras descubrir porque Dios tiene promesas hermosas Dios tiene un nombre nuevo para ti yo tenía un nombre yo Nelson Medina tenía un nombre para mí yo estudiaba ciencia estudiaba física física pura entonces mi nombre era Nelson el científico ese era el nombre que yo tenía dentro de mí y entonces Cristo llegó a mi vida y dijo no, no, no espere espere quites ponga otro diga Nelson el predicador me dio un nombre nuevo Cristo le da uno un nombre nuevo acuérdese lo que le pasó a Pedro no, no dejemos lo de Simón déjalo así le vas a llamar Pedro tú eras el pescador de Galilea ahora serás el pescador del mundo entero Cristo siempre le da un nombre nuevo a la persona y esa victoria del lenguaje hace que tú te vuelvas invencible por eso dice él les voy a dar una paz que nadie te puede quitar enseñenles a sus hijos a sus hijas a buscar su nombre en el corazón de Jesús mi nombre donde está mi nombre en el corazón de Jesús y ahí lo tengo que buscar a través a través de la oración a través de la lección divina que veo que ustedes están practicando cada vez más a través de la cercanía con la palabra a través de la invocación del espíritu yo tengo que buscar mi nombre mi verdadero nombre hasta encontrarlo en el corazón de Cristo muchos de los que me miran hoy aquí especialmente los jóvenes no saben su verdadero nombre que tal que tu verdadero nombre sea misionera internacional misionera internacional de la misericordia y entonces tu te miras y dices yo yo y Cristo dice si ese es tu verdadero nombre te tengo esa misión para ti te tengo esa misión una vez hace muchos años muchos son como casi 20 años estábamos en un grupo mariano allá en Bogotá y estábamos orando sobre las maravillas del poder de Dios por la intercesión tan fuerte de María que es pero muy eficaz estábamos hablando de eso y había un señor un señor que ya era más o menos de mediana edad ya él empezaba a verse a sí mismo como un solterón un solterón que soy yo un solterón mejor dicho no hervir para nada pues ya como que me quedé así ya eso ni intento ya eso ya se quedó así oiga y Cristo puso su mirada en ese encuentro porque él me lo contó muchos años después Cristo puso su mirada en él y usted puede creer que ese señor que era un solterón es el fundador de una comunidad religiosa y de un movimiento laical que está prestando un servicio muy interesante en la arquidiócesis de Bogotá entonces él como se veía así mismo un solterón un fracasado como lo miraba a Cristo no no digas eso tú eres el comienzo tú eres el fundador de un movimiento y de una comunidad religiosa entonces Cristo me cambia el nombre y al cambiarme el nombre al utilizar ese nuevo lenguaje también me enseña a mirar a las demás personas de otra forma ese pobre papá de la historia triste que les conté ese papá que empujó a la hija a base del lenguaje la empujó a que prácticamente se prostituyera no digo que ella no tuviera alguna responsabilidad pero es que se le hace mucho daño a un hijo hablándole así para ese papá cuando él veía a sus hijos él decía bueno tengo al mayor tengo el de la mitad el tercero y la cualquiera esos eran los nombres de los hijos en la cabeza de él pero cuando llega Cristo a la vida mía esa hija jamás se va a llamar la cualquiera ese hijo jamás se va a llamar el publicano es recuperar tu nombre y tu dignidad y no solo Cristo cambia tu nombre renueva tu lenguaje sino que Cristo afianza en ti la certeza de que el otro que se llama tu prójimo también tiene su propio nombre y que no hay que mirar siempre a las personas por el mismo lente oscuro deprimente y vengativo que solemos mirarnos Cristo nos va dando esa fuerza para mirar a las personas de otra manera ya los miro de otro modo ya no es mirar hacia mi hija ya no es mirar hacia mi esposa ya no es mirar hacia mi esposo para que se entienda bien este tema del lenguaje piense usted lo que sucede cuando hay una infidelidad que es algo de lo más doloroso que puede pasar en un matrimonio muchas mujeres de que sufren sabe que sufren que entonces suena el timbre de la casa y se pregunta ella será el infiel es decir que ya él quedó con ese nombre y el hecho de que ella lo mire a él todo el tiempo con ese nombre la palabra tiene poder facilita que se repita facilita que se dañe facilita que se vuelva a discutir facilita que se afiance la herida necesitamos liberar el lenguaje necesitamos que Cristo nos desate la lengua y ahí es donde viene el poder y ahí ya fíjense como íbamos primero eran gotitas de luz después era una llovizna de consuelo después es una lluvia de sanación y después que viene esto se llama un aguacero esto si es un aguacero poderoso y usted sabe que el aguacero cambia la geografía y usted sabe que la tormenta mueve y se hace avalanchas y cambia y reforma porque el agua es poderosa cuando cae con esa fuerza deje que caiga con esa fuerza deje que caiga con esa fuerza sienta usted esa fuerza de Dios cambiando su historia voy a mirar de hoy en adelante a mi esposo de otra manera voy a mirar a mi hijo de otra manera pero eso no lo logra uno solo hay que pedirlo hay que pedirlo por eso hay una canción que dice manda la lluvia ojalá se la sepa por ahí el ministerio de música que eso es una belleza y lo último que nos da Cristo que es después de ese aguacero que movió montañas cambió caminos rompió represas de dolor después de ese aguacero tan bárbaro que es lo que trae Cristo una lluvia una lluvia de luz la paz una taza y por eso cuando uno experimenta esto ya uno dice yo soy de Cristo yo soy de Cristo yo no me devuelvo yo que me voy a devolver yo no me devuelvo yo no me devuelvo a donde a donde tú tienes palabras de vida eterna esa es la misericordia ese es el reinado de la misericordia entonces como es que Cristo me conquista como es que Cristo se adueña de mi primero hay una lluvia de luz de gotitas de luz no primero son las gotitas gotitas de luz gotitas que son las que me van llevando al conocimiento de mi mismo para que yo deje estar mirando el problema está afuera 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 mire para adentro segundo una llovizna una llovizna de consuelo deja de estar buscando consuelos falsos tercero una lluvia la medicina de Dios que me enseña a tomar otro camino cuarto cuarto punto el aguacero ya ahí se desencajó el aguacero que es el que tiene poder para mover montañas y cambiar y a veces hay represas que hay que romper porque hay gente que tiene unas represas terribles terribles yo por lo menos me he encontrado con algunas personas que las veo no siempre así como al borde como que ya están a punto de explotar porque tienen el dolor acumulado de años y años y años años de humillaciones años de desconcierto años de frustración años de vacío esas represas cuando llega el aguacero se rompen por eso pasa mucho en estos eventos del Espíritu Santo pasa mucho que la gente llora la gente llora ese llanto muchas veces que es la represa que por fin se rompió ay la gente llora y saca Dios mío Dios mío esa persona está desahogándose pero es el aguacero que finalmente rompió esa represa todo lo que usted tenía guardado entonces ya usted descubre un lenguaje nuevo yo tengo un nombre nuevo es Cristo quien conoce mi nombre San Pablo dice nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y yo tengo que buscar mi vida y tengo que buscar mi nombre en las entrañas santísimas de nuestro Señor Jesucristo y luego la casa él me da una casa él prepara casa a los desvalidos dice el Salmo los que nadie quiere los derrotados así lo mostró Cristo desde el comienzo de su vida allá en el que sebre quienes fueron los invitados de honor los que nadie quiere los pastores allá llegaron los pastorcitos los pastores que nadie quiere esos fueron los que llegaron primero Cristo prepara casa Cristo prepara casa y quien ha experimentado esto gotas de luz llovizna de consuelo lluvia de sanación aguacero de transformación y finalmente una casa de luz quien ha vivido esto no se devuelve y el mundo brama y el demonio ladra y la carne gime y débiles somos no digo que seamos perfectos pero Cristo va reinando y va reinando eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente predicación nosotros que somos solo chispas pero chispas de una misericordia victoriosa nosotros somos vanguardia del ejército victorioso de Jesucristo pero eso se asegura como no buscando ni demasiado poder ni demasiada visibilidad ni demasiado prestigio ni demasiado dinero eso se encuentra apegándonos a Cristo siendo uno solo con Él gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos por los siglos por los siglos